Velo, puto Velo, que te va a formar un carácter Vas a decir que rico Así como estás de retorcido, barbas Igual si dices que rico Tiene toma por la checa, o que no? Si Tiene mini Tiene mini Tiene mini Tiene mini Creo que hay otro Tiene mini Pero Che puto, creo que ese no es bote Agua ¿Lo bajaste también? Sí ¿Hay otro? Ah, sí Ahí va, güey ¿Ahí mismo o en dónde? Un poquito más arriba, güey Aquí los tengo a los güeyes Ahí está, güey ¿Es un bot? Sí, sí, sí No, bro ¿Es un bot? Pero Como que no parecen, a lo mejor ya los mejoraron No, 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 no ¡Gracias! Aquí siempre caen unos bots O sea, si caemos ahí donde estábamos ahorita Siempre desde aquí arriba Están disparando ¡Gente, gente, gente! ¡Hacia arriba! Allí todo, no puedes vayar ¡Gracias! 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 Pero eran dos equipos, ¿no? Sí Sí ¿Tres? Sí, traigo tres botiquines Pero... Mini 7 Acá traigo ¡Toma, quiero! ¡Kiru! ¡Sandor! ¡Sandor! ¡Ay, yo traigo uno! ¡Ah, no! Estoy... Estoy super trabado Porf... ¡Noo! No voy a poder jugar ¿Por qué? Porqué ¡Ay, ya! ¿Dónde sabe que chingos le pasa de repasar fogo como que... Un error La escopeta azul que había enmarcado, ¿se la llevaron o la dejaron? Yo no la agarre Yo la dejé, está ahí, en medio Anda, está aquí, mira Vamos para... ¿Me ves con algo raro, Kerou? Dispararon Con la bola tenía Me dispararon, güey, no sé dónde ¿De dónde? Oh, qué laja El tuyo, Roy ¿Qué güey? Roy tiene un lagazo ¿Lo sacó? Gracias. Y ahí viene el punto. Aquí va a caer un trope. Ojo. Hay tiro, ¿eh? ¿Me escucharon de dónde? Otro. No logro ver dónde está, güey. Tampoco, güey. Creo que está por aquí. Por el loot. Sí, le están dando a loot, le están dando a loot. Tampoco, cinco menos, abajo. Buenísimo, güey. Vamos, vamos. No veo sus compas, han de estar aquí arriba, güey. ¿Dónde? 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 ¿Por qué van a bajar por él? ¿Ya lo mataste, güey? Claro. Ole, oye, se está muriendo. Ahora sí, peló. No, no, agarra el loot, güey. Agarra el loot. Ábrelo. Sí, sí, sí. Que aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. No hay nadie. Pero se quedó hincado. Agarra todo lo que pueda. De acá, como por todo el contorno de la... del punto. Punto al punto, punto. Punto al punto. Punto al punto. ¿Para punto directo? Eh, o vamos a loot, güey. Sí. Aquí hay experiencia por si la quieren. Sable de luz. Sable de luz. Aquí hay tres. Son tres, güey. Corre, güey. Yo no quiero. ¿No los quieren? ¿No los quieren? No, no, yo no. Agarra uno si quieres. Agarra uno, güey. Ya lo agarré, agarré uno, güey. Ya lo agarré, agarré uno, güey. Aquí en el loot seguramente sale otro, güey. Aquí en el loot seguramente sale otro, güey. Ahí había tres, güey. Se han agarrado. Vamos a subir a la altura, güey. A la altura de esta montaña, quiero decir. Aguas, en la cata. ¿Quién puso las trampas tú, Roy? No, yo las puse. No. No rompa todo de barba, para que nos cuide un poco la... La... La estructura. No sabemos si son del mismo equipo Un tan, ahí está Tienen que venir A lo mejor vienen por la izquierda, yo no lo veo Fui yo, fui yo Ahí está Está ahí Está aquí abajo también Está abajo Buenísimo, el otro viene por toda la izquierda Ya nada menos queda el que está acá atrás Atrás de la casa amarilla Y si voy por él con el sable A ver, date grasa Está dentro de la casa Está fuera, Adrián, está fuera Aquí, afuera, la parte baja de la casa Ahí se va a salir Dale, güey, dale A ver, dale Que le dejo la espada, güey A ver, que le dejo la espada Esto ya, güey Ahí va, ahí está Bien, güey Aaaaaah 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 Aaaaaah